¿Qué es la corrupción? Que pobreza, pobreza extrema, desigualdad, este tipo de problemas sociales. El problema de migración, más allá de un problema exclusivamente de ingresos, es un problema de desarrollo. Y por lo tanto, por eso queremos corregir las causas. Pues hay que tener una discusión sobre el TPS, pero lo bueno es que llegamos sin compromisos de ningún tipo. Y eso nos permite total libertad para poder tomar decisiones pensando en los mejores términos. Hay una campaña de miedo, hay una campaña de temor que su expresión es decir mentiras. Yo creo que lo que cambia todo es que entendemos que no es una disputa legal, sino política. Va a seguir un hostigamiento de persecución política de parte del Ministerio Público, pero que va a intentar más bien desgastarnos en términos de comunicación, en términos anímicos. Pero yo no veo un caso en realidad que implique la cancelación del partido. Hay un sentimiento de agravio social de parte de este sistema de corrupción en contra de la gente. Y eso va más allá de un partido o de una candidatura. Si quieres estar más informado, síguenos en nuestras redes sociales.